hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este go rally car 10 para playstation 4 y lo hacemos con el ford fiesta rally 4 en rally de estonia venga vamos los segundos a solamente tres segundos del primero me vas a darle caña ¿Verdad? Me arrapa Venga, no 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 en el otro 5 Interright 5 Don't cut Narrows 150 House in Caution Left 4 Medium Open 30 Flat right Keep middle Overcrest Inter Overcrest Right 6 Short Inter Left 6 30 Right 5 Medium And left 6 Short Overcrest 100 Tenemos dificultad 90 Para A todos aquellos Que no lo sepan Caution Hard break Square right Narrows Don't cut Interright 4 Small cut Inter Inter Left 5 Over bump Break Inter Left 2 Inter Right 4 Keep Inter Left 3 Open Short Inter Right 3 Inter Left 3 Short 80 Esta es la parte De grava Left 1 200 Caution Left 1 50 2 Segundos Caution Right 2 Medium Titans Junction 50 Joder Ojo El tiempo Bastante Lo que he bajado aquí Lo que hemos bajado de tiempo No, vamos a ver Que queda allá No, vamos a ver Que queda allá No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver Caution Soltion V notified Caution Soltion Dos Int textbooks Es Caution Dos Soltion Soltion Slalom Soltion ¿Que queda allá? ¡Suscríbete! ¡Que queda ya! Estamos yendo súper rápido. Muy bien. O sea, lo que es la carrocería, pues siempre la tengo un poco fastidiada. Si le damos a continuar, vamos a los primeros, seguro. La clasificación general, los primeros. Igual, etapa de 5,7 km, 100% graba. Una vez que terminamos estas etapas, veréis como los neumáticos todo lo que han sufrido. ¡Suscríbete! La acción es tercera, la acción es más rápida. ¡Vamos! ¡Padre, versículo 30! ¡Flatlecha! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Un bachecillo ahí. Junction, left 1, long, interflat, right, 30. Right 3, don't cut, interlap, 2, 30. Right 3, long, opens. And right 3, short, interlap, 2. Interflat, right, interbrake, jump, unsquare left, don't cut, 50. Flat left, 30. Left 5, interlap, 6, over crest, keep middle. Into left 3, interlap, 4, tightens, over crest, 50. Right 5, over crest, keep middle, 50. Into right 5, short, interlap, 4, opens, long. Into right 5, short, tightens, into right 4, break. Into right 3, tightens. And left 3, short, keep, into right 5, tightens, into left 3, tightens, over crest, 20. Left 4, over crest. Vamos a subir la dificultad. Aunque bueno, ya... A mediados de un rally no se puede subir. A mediados de un rally no se puede subir. Este tramo ha perdido tiempo. Into right 6, over crest, keep into left 3, keep in. Right 4, tightens. And left 5, tightens, into left 4, tightens, 30. Right 5, narrows, and right 5, tightens, 3. And left 5, short, into right 6, narrows, and left 5. Into right 6, long, over crest, tightens. And left 6, break, into right 4, small cut. Into left 6, keep into right 5, don't cut, and finish. Into right 5, long, over crest, 20. Bueno ya ves. Igual Pero ahora con un poco de barro Es Graba mojada Igual 8 kilómetros Yo creo que lo más interesante Va a ser como terminamos aquí En el tema de los neumáticos Que hace una buena gestión Y de noche 5, 4, 3, 2, 1 ¡Here we go! Flat left, 100 Left six titans, enter right four, 200 Overcrest, right five, cut into left six, short And overcrest, enter left five, tightens, enter right four, opens Into right four, short, and right four, short, 100 Overcrest, right five, tightens, and left six, tightens Muy bien, eh Muy bien, eh Buah Estamos hechos Quiero gestión de neumáticos, eh Quiero gestión de neumáticos, eh Caution, left right three, short, over tarmac, and overcrest, keep left into right five, opens Oops, turn around Oops, turn around And right four, break into right five, cut, 100 Left two, small, cut, 80 Ahhhh Hemos perdido tiempo, eh Mira, mira, mira el con de ropa Qué guay Hemos perdido tiempo, eh A ver cuánto tiempo perdemos Ah, mierdas Junction, square left, opens, 80 No veo nada Hemos recuperado tiempo, eh Hemos recuperado tiempo, eh Y vamos muy bien Joder, vamos fenomenal Overcrest, keep middle, left five, short, into right three Into left two, and right three, tightens Into left four, medium, into right four, and right four, and right four, short, narrows, into left three, tightens Into right five, into right four, and right five, wow No, 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 es cerrada, cerrada. No te puedes pistar ni en un segundo. Quiero ver, quiero ver, es que ahora se controla muy mal. Bueno, aún así, bien. Bien, 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 bien. Y nada, vamos a reparar el coche. Dejad los neumáticos delanteros. Bueno, pues todo está igual. Vamos aquí a confirmar, tal. Y... Bueno, eso... Uf, uf. 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 Gracias.